Hola gente, ¿cómo están? Oigan, hoy les quiero compartir toda esta semana sobre cómo yo hago para realmente estar más motivada y es porque yo veo el ejercicio o ese espacio que yo separo para mí, para respirar, para relajarme, para liberar el estrés y demás como un espacio de amor propio que nadie más me va a dar. Entonces, ¿cómo lo hago? Hay que tener paciencia y hay que aceptar que es algo que está fuera de nuestra rutina, fuera de nuestra zona de confort y puede que al principio tengamos cierta resistencia a hacerlo, pero que no es imposible y mucho menos si realmente encuentras algo que tú sientes como que oye, ¿en qué me convertiría yo si realmente yo logro hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios o las ventajas de realmente sentirme más fuerte, más resistente o más capaz? Yo creo que una de las cosas que nos detiene a veces es que nos cerramos y decimos, ay, es que yo no soy así, yo nunca he sido así, mi familia nunca ha sido así. Yo siento que es mega normal que seas nuevo haciendo algo porque hubo un momento donde actualmente tú no podías hacer nada de lo que estás haciendo ahora pero lograste aprenderlo, lo practicaste hasta que realmente te hiciste bueno en eso. Entonces, lo que pasa con el ejercicio es que no nos damos el chance de realmente absorberlo y adaptarlo como nuestra forma de vida y lo vemos como una obligación, como algo que nos exige la sociedad porque es lo correcto y a veces ni eso, ni eso nos hace movernos. Entonces, yo quiero que realmente busques dentro de ti qué es esa chispa que realmente te va a ayudar a encender esas ganas porque no te la puedo dar yo, pero si hay muchos motivos o metas que quizás necesitan que tú te sientas con más energía, con más autoestima, con más seguridad, con más confianza y el ejercicio, tu salud, cómo tú te sientes, te va a ayudar en todo eso. Así que, mis tres tips de hoy son los siguientes. Número uno, es que realmente hagas lo que sea, lo que puedas en un día. No te frustres, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser lo que hizo la vecina ni tu amigo de Instagram. No busques esa fórmula perfecta que le ha funcionado a otras personas, sino que tómate el trabajo, el tiempo y practica la paciencia de realmente construir tu propia fórmula. ¿Qué puede ser? Sabes que voy a empezar yendo una vez a la semana, luego cuando un mes lo logres voy a ir dos veces a la semana o puedes intercalar, les voy a pasar aquí abajo en el link de este video, cuatro maneras de realmente armar tu fórmula. O sea que mi tip número uno consiste en eso, adáptate a ti, cuál es tu situación actual, qué es lo que puedes hacer tal y como estás, qué es lo que te gusta. Y si dices, ay, es que no me gusta nada, no me gusta sudar, ok, eso no te va a acercar a lo que quieres. Así que vamos a pensar en positivo dentro de todas las cosas que hay, qué es lo que a lo mejor sí quisieras probar o qué es lo que sí, ¿sabes qué? 20 minutos no es tan malo. Voy a empezar con 20 minutos, aunque sea, aunque me cueste la vida, 20 minutos y salgo de eso. Aunque empieces así, cuenta. Número dos, dos, súper importante es que realmente transformes lo que ya te gusta a su versión saludable. A eso me refiero a la hora de comer. No tienes que restringirte, dejar el azúcar el resto de tu vida, ni parar de comer hamburguesas, sino aprender a dosificar. En dosificar está la clave. Todo en moderación te va a funcionar un montón. Entonces, si sientes como que, ay, pero es que no me gusta, no me gusta, no me gusta, ok, ¿cómo puedes hacer que te guste? Puede ser que, ¿sabes qué? En vez de comerme una hamburguesa todos los días, me la voy a comer solamente un día y si hice dos días de ejercicio. O sea, crea tus propias reglas. Ese es el punto número tres. Crea tus reglas y síguelas. Piensa como que, ok, me voy a proponer que dos veces a la cena, mana, voy a hacer ejercicio. Voy a comer vegetales en tres de mis comidas y además voy a tomar agua todos los días. Si te cuesta y sientes que es demasiado, empieza con tres reglas y luego las vas subiendo. Yo tengo hasta cinco reglas para mantenerme en control y saber como que, Andrea, aquí te estás saliendo de tu zona con esta decisión o no. Estos son tres tips que yo le doy a todos mis clientes, pupilos, estudiantes de coaching por el hecho de que si no aprenden a amar el proceso, a entender que, ¿sabes qué? No nacimos ya con ese don de seguir un plan al pie de la letra. A mí me ha tomado entre cuatro o cinco años poder realmente seguir un plan al pie de la letra y todavía me cuesta. Entonces, que tú te vayas acostumbrando a una estructura, a unas reglas, a dejar pasar y a disfrutar en el proceso, te va a ayudar mucho a poder moldearte independientemente de la dieta o forma de comer que tengas. Porque dieta no necesariamente es restricción, sino que es una forma de comer que, a mi parecer, debería ser una que te beneficie por muchísimos motivos. Entonces, piensa bien cuáles son esos motivos por los que estás comiendo. Estás comiendo para cambiar tus emociones, para divertirte, para no estar aburrido o realmente para sentirte mejor. Chequea más datos en mi canal de YouTube y pendiente. Por cierto, si se dieron cuenta, cada uno de mis retos tiene que ver con cada uno de mis pilares. Esos pilares bajo los cuales yo trabajo y trato siempre que la gente conecte con esos tres. Que son, el número uno, ejercicio. El número dos, la alimentación, cómo cocinas, cómo tú te nutres. Y el número tres, tu mentalidad. Porque al final, si uno de esos falla, hay muchas posibilidades de que no puedas construir esos hábitos saludables de manera constante. No es lo mismo tener un cambio temporal que no estás disfrutando, que te está costando y que lo ves así como que ¡Ay, no sé cuándo va a acabar! Estoy esperando que se acabe este mes para ya hacer lo que me da la gana. Que realmente tú sientas que estás haciendo lo que te da la gana, pero que además, eso que te da la gana hacer, te aporta, te llena de energía, te da el cuerpo que quieres y además, te ayuda a mejorar como profesional, como mamá o lo que seas. ¡Gracias!